Hola, Ángel. ¿Cómo están, compañeros? En los primeros HD, por supuesto. La primavera ha llegado hoy, recién hoy, 23 de septiembre, con entre 22 y 24 grados. Nosotros estamos viviendo el color, la alegría, el amor en la ciudad de Concepción, simplemente para brindar informe, lo que va a tener que ver hoy, lo más importante. Hoy para tocar distintos temas, ¿no? Desde la Plaza Aimes de la ciudad de Concepción, en el día de hoy, a las 18 horas, va a sesionar de una manera especial el Consejo Deliberante de la Perla del Sur, porque hay una problemática que no se ha solucionado, que data previo a los pasos del domingo 12 de septiembre. Lo cierto es que los taxistas están pidiendo, por favor, de alguna manera que se extienda ese plazo de gracia de los 10 años de lo que tiene que tener de antigüedad el vehículo para trabajar justamente con el transporte de personas. Lo cierto es que ya se han registrado dos cortes de calle, en lo que tiene que ver en el microcentro de la ciudad con este tema. Hoy va a ser una sesión clave las 18 horas. Por otro lado, la doctora Adriana Bueno, la Secretaria General de Citas, ha presentado por mesa de entrada, hace instante nada más en la Casa de Gobierno, una nota solicitando al gobernador, Osvaldo Jaldo en este caso, al vicegobernador, en uso del cargo del gobernador, por supuesto, que reciba al gremio de cita para tratar una mesa de diálogo que va a tener como pilares fundamentales el tema salarial y otros temas no menos importantes como Versa, la misiva que hemos podido difundir también a través de la página de los primeros. Nosotros vamos a estar hablando en instantes con la Secretaria General de Citas. También lo que tiene que ver, declaraciones del comisionado comunal, lo que tiene que ver, Trinidad, con importantes obras que se van a registrar en esta zona. Recordemos que está la gente a fútbol acá, los chicos saliendo de la escuela, es lo que tiene que ver. Se prendieron, se prendieron el día del estudiante a la escuela de comercio acá en la ciudad de Concepción. Me piden un tema de elegante acá los chicos. El abecedario, pues. Me parece que lo están felicitados por el corte de pelo, Ezequiel. Acercate, Ezequiel, acercate, charla con él. Vos, vos, a ver. Claro. A ver si se anima, a ver con la cámara frente si se anima. Chicos, a ver, despacito, despacio, despacio, despacio. Da vuelta a la cámara, da vuelta a la cámara, Ezequiel. Escuela, escuela primero, escuela. Vamos a ver. ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¿Escuela? ¡Santa Rosa! ¿Curso? ¡Tercero CEDE! ¡Tercero CEDE! Bueno, a ver, uno que hable. A ver, tuvieron hoy, ¿qué? ¿La elección de la reina? No, la convivencia. ¡Mamá tiene la tele! Bueno, ¿han visto alguna vez? Conocen a los primeros, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí. ¿Me mandan un saludo todos a Omar, por favor, a Ariel, a toda la gente que está viendo? ¡Saludos! ¡Saludos! ¡¿Dónde están esta carruja?! ¡Saludos! ¡Saludos para mi mamá! Bueno, ahí está. Nos vamos alejando un poquito. Los chicos están albordados. Acaban de salir de la convivencia que se realiza en el sistema. Claro, algunos se animan y otros no, ¿eh? En la ciudad de Concepción. Sí, sí, sí. Cuando le pones el micrófono, algunos se hacen para atrás, otros vienen, saludan. Claro. Todos un poco estamos acá con la alegría de los estudiantes en la Plaza Aymes de Concepción. Bueno, es la Plaza Aymes, entonces, ¿eh? Sí, esta es la Plaza Aymes. Ahí está el estadio del Concepción Fútbol Club, la Escuela de Comercio, un sector gastronómico muy importante y el cartel central de amor en este lugar, en el anfiteatro de la Plaza Aymes, donde nosotros estamos subiendo. Y están los chicos saliendo en esta jornada soleada, espectacular, con sus gorras, con sus remeras de egresados también. Disfrutando, ya que todos estos días estuvieron nublados, fríos. Ahora sí, los estudiantes comienzan a festejar, ¿eh? Bien, Ezequiel, una consulta que tiene que ver con la actividad para mañana. Aquí, en San Miguel de Tucumán, no sé si esto alcanza a toda la provincia, supongo que sí, porque se obtiene representación en toda la provincia. Se ha decidido que mañana, feriado provincial, se trabaja en el comercio y se pasa el día de descanso para el lunes. ¿Esto va a ser también así ahí en Concepción? Sí, por supuesto, Ariel, usted está colaborado con el secretario de Comercio, lo que tienen que ver los empleados de comercio en la ciudad de Concepción y la parte empresarial. Van a trabajar mañana también, y bueno, recordemos que tenemos el día sábado, sí, se les respeta la disposición que es a nivel nacional, que se va a pasar el feriado, o sea, ese descanso para los empleados de comercio para el día de lunes. Pero mañana sí se trabaja. Mañana me quedaba a colación también contarte de que se va a retomar la peregrinación hacia el pueblo histórico de Medinas, porque es el día de la Generala del Ejército Argentino, la Virgen de la Merced. Es una peregrinación muy linda que data de muchos años, comienza a las 6 de la mañana y culmina al mediodía cuando llegan a Medinas y lo espera para la misa central, en este caso presidida por Monseñor José Pepe Díaz. Correcto, Ezequiel, no sé si quedó algo en el tintero o volvemos en cualquier momento con más información. Esto es lo que teníamos para adelantar, nosotros vamos a estar con cualquier información, me voy a escuchar un poquito de elegante con los chicos acá en el medio de Plaza Aimes con este día soleado espectacular en la Perla del Sur. Con esa camisa colamos en cualquier grupo, Ezequiel. Estamos para un carnaval, ¿no? Gracias, Ezequiel, abrazo. Un abrazo, adelante ustedes, gracias. Gracias.